¡Tom, la grúa! ¡Buenas tardes, Héctor! ¿Qué haces tan tarde? ¿Estás patrullando AutoCity para que todos los coches estén a salvo? ¡Genial! ¡Mantén el buen trabajo! ¡Oh, no! ¡Cuidado con el edificio, Héctor! ¡Hay otro helicóptero! ¡Cuidado! ¡No te preocupes, Héctor! Voy a llamar a Tom, la grúa, de inmediato. ¡Héctor! ¡Es Ella, el helicóptero! ¡Acaba de llegar a AutoCity! ¡Héctor, el helicóptero ha tenido un accidente! ¿Puedes venir rápido? ¿Necesitas un carro para remolcar a Héctor de vuelta al garaje? ¡Buena idea! ¡Apúrate, Tom! ¡Aquí está Tom, muchachos! ¡Te llevará de vuelta al garaje y arreglará esa luz en poco tiempo! ¡Ella, puedes ayudar a Tom a poner a Héctor en el carro! ¡Apúrate, Tom, muchachos! ¡Ella, te encontrarás con Héctor para un vuelo más tarde! ¡ione! ¡Apúrate, Tom, muchachos! ¡Apúrate, Tom, muchachos! Parece que un ala de la hélice de Héctor está rota. ¿Qué debemos hacer primero? ¿Sacarla? Bueno, ¿utilizaremos la llave inglesa? ¿Qué herramientas usaremos a continuación? ¿Unas tenazas? ¡Gran idea! Ahora lo vamos a sostener firmemente en el yunque. Y usar un martillo para golpear y darle forma. ¡Perfecto! ¿Te sientes mejor, Héctor? ¿Qué veremos a continuación, Tom? ¡Tienes razón! ¡Héctor necesita un nuevo faro! ¿Cuál elegiremos? ¿Este? ¿Este? ¡Ok, Tom! ¡Vamos a intentarlo! ¿Veremos si funciona? ¡Perfecto! ¿Te sientes mejor ahora, Héctor? ¡Eso es genial! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós, Héctor! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos pronto! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Denver! ¿Cómo estás hoy? ¿Así es que estás fuera de viaje porque el viento hace que sea muy difícil conducir? Bueno, permanece enfocado en la carretera para que vayas por el camino sano y a salvo. ¡Denver! ¡Denver! ¿Estás bien? Voy por Tom la grúa. Solo espera aquí. Bueno, no es mucho más lo que pueda hacer, ¿verdad? ¡Hola, Tom! Seguro que es el viento, ¿no? ¡Denver ha tenido un accidente, Tom! ¿Puedes venir de inmediato? ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Mira, Denver! Tom la grúa está aquí para ayudarte. Tom, ¿crees que puedas volver a poner a Denver de pie? Me refiero a sus ruedas para que se pare a sí mismo. ¡Súper! Tom, ¿estás seguro de que esto va a funcionar? ¡Estupendo! Entonces, tiremos. ¡Buen trabajo, Tom! ¡Ahora vamos a remolcar a Denver al garage! ¡Ya estamos aquí! ¡Eso! ¡Es lindo estar en un lugar menos ventoso! ¿Por dónde empezamos, Tom? ¡Pero todo! ¡Bien! ¡Ese rasguño está realmente mal! ¡Lo pintaremos como de costumbre! ¡Oh, ya veo! ¡Puede haber suciedad en el rasguño! ¡Tenemos que limpiarlo primero! ¡Muy bien, Denver! ¡Esto puede picar un poco, pero estarás mejor tan pronto cuando Tom haya terminado! ¡Ahí, Denver! ¡No fue tan malo, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ahora vamos a pintar ese rasguño! ¡Correcto, Tom! ¡El rojo es el color perfecto! ¡Ahí! ¡Te ves como nuevo, Denver! ¡Pero ese foco necesita ser reemplazado, ¿verdad, Tom? ¡Ahí, Denver! ¡Ahí, Denver! ¿Puedes encender las luces? ¡Genial! ¡Está funcionando! ¿Qué es eso, Tom? ¿Tienes una sorpresa especial para Denver? ¡Es una gran idea, Tom! Con estas ruedas de apoyo no será tan afectado por el viento. ¡Mírate! ¡Ahora estás listo para salir a la tormenta! ¡Muchas gracias, Tom! Estoy seguro de que esto ayudará a Denver. ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Amber! ¿Cuál es tu prisa? ¿Llegas tarde al programa de Navidad del hospital? ¿Tú y bebé Amber deben cantar juntos? ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Detente, Amber! ¡Buen trabajo, Amber! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos! ¡Deberíamos ir al hospital! ¡Todos se están esperando! ¿Estás bien, Amber? ¡Será mejor llamar a Tom, la grúa, para ver si nos puede ayudar! ¡Hola, Tom! ¡Hola, bebé Tom! ¡Eso es correcto, bebé Tom! ¡Un martillo! Tom, Amber necesita ser reparada rápidamente. O llegará tarde al hospital y es la cantante principal del programa de Navidad. ¿Puedes ayudarla? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Tom está aquí para ayudar a Amber! ¡No! ¡Ya estamos aquí! ¡Eh! ¡Serás reparada en poco tiempo, Amber! ¿Qué vamos a hacer primero, Tom? ¿Chequear debajo del capó? ¿Quitar los pernos del alternador y luego quitar el cinturón roto? ¡Eso es lo que necesitamos, Tom! ¡Un nuevo cinturón! ¡Soltamos el cinturón antiguo! ¡Lo sacamos y lo reemplazamos por el nuevo! ¿Qué hacemos para que Amber se sienta mejor? ¡Amber, te arreglamos en muy poco tiempo! ¡Gracias, bebé Tom! ¡Eso estuvo lindo! ¿Qué es eso, Tom? ¿Un chip para mejorar la voz de Amber? ¡Increíble! ¡Qué idea más genial! ¡Hermoso! ¡Gran trabajo, Tom! Tom, ¿qué hay de la batería de Amber? ¡Tenemos que asegurarnos de que la batería esté firmemente en su lugar! ¡Ya estás completamente arreglada, Amber! ¡No! 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 ¿Qué te sucede, bebé Amber? ¿No quieres cantar sin mamá? ¡Mira! ¡Aquí está Amber! ¡Oh! ¡Eso es hermoso! ¡Adiós a todos! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Tom, la grúa! Hola, Rocky. Este es el control de tierra. ¿Estás listo para ir al espacio? Ok, Rocky. Prepárate para el lanzamiento. Tres, dos, uno. ¡Despega! ¿Qué pasa, Rocky? ¿No puedes despegar? ¡Oh, no! No te preocupes, Rocky. Voy a traer a Tom la grúa para ayudar. Tom, Rocky, el cohete necesita tu ayuda. ¿Dónde está? Está en el aeropuerto. ¡Espera! No hay tiempo suficiente para remolcar a Rocky de vuelta al garage. Tendrás que arreglarlo en el aeropuerto. ¿Por qué no llevas una caja de herramientas contigo? ¿Dónde está tu caja de herramientas? ¡Estupendo! ¡Vamos al aeropuerto y ayudemos a Rocky! ¡Apúrate, Tom! ¡Ahí está! ¡Ánimo, Rocky! ¿Cuál crees que es el problema? ¡Oh, oh! ¡Eso no se ve bien! ¿Tienes alguna idea, Tom? ¿Crees que hay un problema con el motor de reacción de Rocky? ¡Vamos a echar un vistazo adentro! ¿Qué es eso, Tom? ¿El motor de Rocky está bloqueado con combustible viejo? ¡Oh, querido! ¿Qué vamos a hacer? ¿Volver al garage y encontrar un motor de reemplazo? ¡Gran idea, Tom! ¡Vámonos! ¡Aquí estamos! ¡Cambiemos el viejo motor! ¡Buen trabajo! ¿Vamos a probar el nuevo motor? ¡Permíteme ver si encaja! ¡Perfecto! ¿Hay algo más en que podamos ayudar a Rocky? ¿El tanque de combustible de Rocky? ¡Oh, oh! ¡Tienes razón, Tom! ¡Parece que Rocky no tiene mucho combustible! ¡Gran idea! ¡Vamos a pedir a Tyson el cisterna para ayudar y traer más combustible para Rocky! ¡Tyson! ¡Oye, Tyson! ¡Tom, la grúa necesita tu ayuda! ¡Rocky no tiene mucho combustible y está a punto de lanzarse al espacio! ¿Puedes venir pronto? ¡Él es Tyson, todo el mundo! ¡Ahora busca la tapa de combustible de Rocky! ¡Ahí está! ¡Rocky está lleno! ¿Cómo te sientes, Rocky? ¡Genial! ¡Gracias por tu ayuda, Tyson! ¡Te veo pronto! ¡Ahora! ¡Ahora Rocky está listo para volar al espacio! ¡Genial! ¡Rocky, este es el control de tierra! ¡Prepárate para el lanzamiento! ¡Tres, dos, uno, despegue! ¡Bien hecho, Tom! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós, Rocky! ¡Que lo pases increíble en el espacio! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, muchachos! ¡Parece un divertido juego de fútbol! ¡Buena salvada, bebé picle! ¡Hola, Gary! ¡Hola, Gary! ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Recogiendo basura del hospital? ¡Hola, Amber! ¿Qué sucede? ¿Gary huele mal? ¡Adiós, Amber! ¡Te veo pronto! ¡Mira! ¡Ahí está Gary! ¡Ahí está Gary! ¿Ese mal olor viene de ti? ¡Gary, parece que necesitas la ayuda de Tom! ¡Te llevaremos al garage y veremos cuál es el problema! ¡Gran trabajo! ¡Adiós, bebés! ¡Diviértanse jugando fútbol! ¿Qué debemos hacer primero? ¿Ponernos una máscara para ocultar el olor? ¡Buena idea! ¡Ahora, ¿qué haremos? ¡Ok, Tom! ¡Vamos a mirar dentro de la basura! ¡Necesitaremos sacar primero las bolsas de basura! ¡Muy bien, Tom! ¡Vamos! ¡Vamos a echar un vistazo adentro! ¡Muy bien, Tom! ¿Qué es eso? ¡Un pez podrido! ¡Oh, no! ¿Qué herramientas necesitas? ¿Alicates? ¡Oh, no! ¡El pescado está resbaladizo! ¿Lo intentas de nuevo? ¡Perfecto! ¡Hay que deshacerse de este pez podrido! ¡Gran trabajo! ¿Qué más podemos hacer por Gary? ¡Bueno! ¡Maravilloso! ¡Eso se ve mucho mejor! Gary, ¿quieres ir al lavado de autos? ¡Ven! ¡Entonces vamos! ¡Te ves mejor que nunca, Gary! ¿Puedes quitarte la máscara ahora, Tom? ¡Es hora de volver al trabajo! ¡Adiós, Gary! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hey, Gary! ¿Quieres jugar? ¡Gol! ¡Bien hecho, Gary! ¡Adiós! ¡Tom, la grúa! ¡Feliz Navidad, Tom! ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás ayudando a los autos bebé a decorar un árbol de Navidad? ¡Se ve genial! ¡Hace frío aquí! ¡Hola, Gary! ¿Estás con mucho trabajo haciendo esos bastones de caramelo de Navidad? ¡Ajá! ¿Qué es ese sonido? ¿Tu máquina de azúcar está bloqueada? ¡Oh, no! ¡Será mejor que llamemos a Tom la grúa! ¡Tom! ¡Carry, el auto de caramelos necesita tu ayuda! ¿Puedes venir ahora? ¡Ajá! Lo siento, bebé Amber y bebé Lily. Volveremos a ayudar a decorar el árbol más tarde. ¡No te preocupes, Gary! Te remolcaremos hasta el garage y echaremos un vistazo al problema. ¡No queda muy lejos! ¡Guau, Tom! ¿Los coches bebé han decorado tu garage? ¡Echemos un vistazo a la máquina de azúcar de Gary! ¿Qué es eso? ¿Crees que la máquina de azúcar de Gary esté congelada porque el clima está tan frío? ¿Lo verificamos? ¡Tienes razón! ¡No te preocupes, Gary! ¡Te calentaremos! ¿Qué es eso? ¿Un calentador? ¡Gran idea! ¿Te sientes más caliente ahora? ¡Estupendo! ¡Eso es para ti, Tom! ¿Hay algo que podamos hacer para detener la congelación de la máquina de azúcar de Gary otra vez? ¿Cómo estuvo eso, Gary? ¡Maravilloso! ¿Eso es todo, Tom? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Un nuevo motor para la máquina de azúcar de Gary? ¡Guau! ¡Qué gran regalo de Navidad! ¡Qué gran regalo de Navidad! ¡Ahora podrás hacer el doble de bastones de caramelo! ¿Está Gary lista para volver a casa y hacer más bastones de caramelo ahora? ¡Genial! ¡Ahora podrás hacer más bastones de caramelo! ¡Ahora podrás hacer más bastones de caramelo! ¡Adiós, Gary! ¡Adiós, Tom! ¡Feliz Navidad! ¡Tom, la grúa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que los carros bebés están jugando Mario Kart nuevamente! ¿Una cáscara de banana? Bueno, es el día de los inocentos. ¡Oh, no! ¿Estás bien, bebé Tom? ¿Estás atrapado? ¡Bebé Jerry! ¡Será mejor que vayas por Tom a pedir ayuda! ¡Hola, Tom! ¡Bebé Tom se quedó atascado debajo de un tobogán! ¡Tienes que venir a ayudarlo! ¡Bebé Tom! ¡Tu papá está aquí para ayudarte! ¡Bebé Tom resbaló con una cáscara de plátano! ¡Bueno, supongo que fue una broma del Día de los Inocentes! ¡Lo sé! ¡Estas cosas son peligrosas! ¡Guau! ¡Debe ser fuerte, Tom! ¡Lo bueno es que aún lo puedes levantar, ¿eh? ¡Bebé Tom, tienes que volver al garage! Tom necesita martillar esas abolladuras. ¿Puedes sacar un martillo, bebé Tom? ¡No te preocupes! Tom será amable. ¿Qué sucede, bebé Jerry? ¿Te sientes mal por lo que pasó? ¿Tienes una idea para hacer que bebé Tom se sienta mejor? ¡Guau! ¡Todo se ha ido! ¡Pero aún queda algo de pintura por hacer! ¡Bebé Tom, puedes conseguir un poco de pintura y un rodillo! ¡Tu papá va a pintar sobre la abolladura ahora! ¿Está bien, Tom? ¿Ves una zona sucia? ¿Ves otra? ¿Le darás a bebé Tom una nueva capa de pintura? ¡Un perfeccionista como siempre! ¡Oh, no! ¡Debe haberse quedado sin pintura! ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Oh! ¡Oye, bebé Jerry! ¡Bebé Tom está bien ahora! ¡Pero se quedó sin pintura! ¡Oh, no! ¿Tienes algo para cubrirlo? ¿Lo tienes para que bebé Tom diga lo siento? ¡Eso es muy amable! ¡Hola, bebé Tom! ¡No podemos hacerlo del rasguño ahora! ¡Puedes pintarlo cuando obtengas algo más de amarillo! ¿Van a jugar Mario Kart de nuevo? ¡Bueno, tengan cuidado esta vez! ¿De acuerdo, muchachos? ¡Y gracias por tu ayuda, Tom! ¡Nos vemos más tarde, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!